Pero lo más grave, amigo, es el área de cesión del parque Villajaidí Chiriquí. Esa área de cesión llegaba desde la calle 74 hasta la avenida Alfonso López. Unas denuncias por la invasión de unas áreas de cesión del municipio le habrían costado la vida al líder comunal Alfonso Medina. Así lo dieron a conocer sus familiares. La víctima fue asesinada de varios impactos con armas de fuego cuando arribaba a su vivienda en el barrio Villajaidí, sur de Valledupar. Es un hecho bastante triste, lamentable, ver que mi papá no tenía problemas personales. Y que esto viene a raíz, como es una cuestión a voz popular, por sus actividades como líder comunal en defensa del barrio, sobre todo en las áreas de cesión y toda esa situación. Bueno, pues ya las autoridades serán las encargadas de investigar, a las cuales sí les pido celeridad en la investigación y en dar con los responsables, no solo con el autor material, sino con los intelectuales. Porque esto definitivamente no puede quedar así. Es otro asesinato desafortunadamente de un líder porque no tiene otra explicación en su actividad o en su rol como tal. Ya mi papá había denunciado en alguna oportunidad amenazas, ya era de conocimiento también de las autoridades policivas, esa situación, pero había quedado como el tema hasta ahí. Y la verdad, pues, no pensamos que en razón de sus actividades o de su rol como líder comunal, pues, le fuera a acontecer alguna situación de esta, porque recientemente no había escuchado de su parte alguna situación así tan compleja. ¿Conocemos cómo era tu papá, digamos, en sus actividades como líder comunal, como padre? ¿Cómo era? No, mi papá es una persona entregada a su comunidad. De hecho, el megacoleo que está en Villajerí se debe en el 90% más, gracias al impulso de él. Muchas de las cosas que se han hecho en el barrio, en la comuna, han sido también gestionadas por él, pendiente de su comunidad y, pues, bueno, así es la vida. ¿Tu papá, o sea, de dónde era que se dedicaba a parte de ser como líder? ¿Cuántos hijos dejó? Mi papá de oficio es carpintero. Tiene un pequeño taller de carpintería en la casa. Con mi mamá somos tres hijos y una relación primero. Antes de mi mamá fueron dos hijas, así que en total seríamos cinco hijos. Y mi papá, pues, alternaba sus cosas con, o sea, su oficio de carpintería con el tema comunal. Le gustaba mucho ese tema de la comunidad. ¿Qué enseñanza te dio tu papá? ¿Qué aprendiste de él? Pues, varias, varias. Mi papá, mi papá era una persona seria, fuerte, echaba para adelante, trabajadora. Yo aprendí el oficio también de la carpintería. Pues, pues nada, un vacío inmenso. ¿Cómo ocurrieron los hechos? El señor iba llegando a su vivienda. Sí, dicen que iba llegando a su vivienda en el carro con su hija y al bajarse, abrió el portón, llega el sicario y le da tres tiros. Lo impactó tres veces y cuando se llevó al centro más cercano, que es el hospital de San Martín, en el cabo de rato, pues ya pierde la vida. Ya no alcanzó, pues, los médicos a hacer nada por él. Los impactos fueron mortales. Entonces, hoy estamos muy dolidos, estamos muy tristes, muy confundidos con lo que está pasando. Con una persona que lo que se dedicaba era ayudar, a colaborar. Y la verdad que se siente la pérdida de un gran líder como fue Alfonso Medina. El cadáver del líder comunal, Alfonso Medina, permanecerá en Cámara Ardiente, en el Colegio Andrés Escobar Escobar, del barrio Villa Jaidit, donde le rendirán homenaje póstumo. Nos encontramos aquí en el Colegio Andrés Escobar Escobar. Como yo lo digo públicamente, este es mi hijo. Este colegio fue concebido en el año 2008 en el gobierno del doctor Abba Carvajal, quien él consiguió el proyecto de traer tres megacolegios aquí al sector y el Andrés Escobar fue incluido dentro de ese gran proyecto. Desafortunadamente, Abba Carvajal no pudo haber cristalizado sus sueños porque la Corte Constitucional le tumbó el proyecto que él tenía para hacer el colegio aquí en este sector. Entró el gobierno de Luis Fabián Fernández y fue una sola lucha para que pudiéramos tener este megacolegio, ya que el barrio se encontraba fuera del perímetro urbano y nosotros no podíamos acceder a que nos hicieran, o sea, la curaduría no daba la licencia de construcción para hacer el colegio aquí en este sector. Fue una gran lucha, tantos viajes a Bogotá, al Ministerio, a FUNADE, a FINDETER, a todos lados, nos tocó que asistir o nos tocó que ir unos grandes líderes aquí del barrio, hasta que por fin vimos cristalizados nuestros sueños en este gran megacolegio que se inauguró en el año 2015 durante el gobierno del doctor Freddy Socarrás. Alfonso Medina no solo será recordado por defender los intereses de su comunidad, sino además por trabajar en pro de los que no tienen voz. Le agradezco a la alcaldía, a la doctora Lina de Almas por su presencia en el sector y realmente nosotros como habitantes de este barrio nunca se nos había presentado una matanza de esta manera, yo lo digo matanza porque fueron 12 animales que murieron en el día de hoy, cada quien con su mascotica y al perder la mascotica, yo esta mañana vi una niñita llorando por su gatito, hombre, esto no se hace, esto realmente es un crimen. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.